¡Suscríbete! 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 La que se sentaba en Milán, si de repente me dice, es que aquí son las 12 de la mañana, y yo así de, ¡eh! ¡Perdón! Pero, bueno, y todos... Sí, ya sea, bueno, pues aquí hablamos un poquito más fuerte para... Acabo llamando a mucha gente, ¿no? Este, bueno, Esther es, este, es poeta, escritora, bueno, ha escrito novelas, ha escrito, este, libros. Esta no ha sublinado la poesía, ¿verdad? Y demás relatos. Ahorita formas, cuéntanos lo que estás haciendo con una mesa de escrituras mexicanas, este, luego ya nos platicas un poquito, aunque sea de tus otras obras, porque luego también vi, para que le platiques a la gente, que tu novela fue en el, este, BookTuber. ¿Confecciones de una BookTuber? Sí, confecciones de una BookTuber, este, pues ya está teniendo más presentaciones en Colombia, ¿verdad? Sí, así es, sí, así es. Pero bueno, si quieres empezamos con lo de la mesa, cuéntanos. Sí, bueno, lo de la mesa fue hablar del proyecto del mapa de escrituras mexicanas contemporáneas. El mapa es una plataforma tecnológica en toda la actividad de género y mapeo a escritoras a nivel nacional para descentralizar esta cosa de la cultura que solamente decimos, bueno, los grandes escritoras están en la ciudad de México, las escritoras también, ¿no? Entonces esta idea lo que busca es dar a conocer a las escritoras de todos los puntos de la República y que no solamente sea como en el español hegemónico, sino también en lenguas originarias y se puedan ver también todos los géneros dentro de la literatura, no solamente la poesía o la novela, sino que también el cuento y ensayo y dramaturgia y el cinematográfico y lo que también escriben y hacen las periodistas y las académicas. Entonces ahorita tenemos 650 escritores mapeadas de todos los puntos de la República y la convocatoria también tiene a mexicanas que vivan en el extranjero. Sí, en otros países. Ajá, están en Noruega, hay de Italia, hay en Francia, hay en Estados Unidos, hay en Alemania, hay en muchas regiones que también han estado mapeando y tenemos más de 70 mil visitas a nivel internacional. Ahorita hay un interés de Penn International en saber cuántas escritoras, de dónde, quiénes, para ir haciendo como un consenso. También hay otra plataforma que se creó a partir de este mapa, porque este mapa está basado en el mapa de feminicidios de María Salguero, que es una ingeniería geofísica. Y ahora hay unas escritoras en Perú que se llaman Comando Flat y tomaron idea del mapa para hacer su propio mapa de escritoras peruanas. Entonces ha estado sirviendo como un referente, no nada más a nivel local o estatal, sino a nivel internacional. ¿Cuánto tiene, la primera plataforma tiene el mapa mapa? El mapa es un proyecto, una plataforma muy joven, apenas ha cumplido un año y medio. Sí. Y, por ejemplo, ahorita que está surgiendo y que la verdad está tomando mucho auge todo el apoyo que se le está dando a la mujer en todas las áreas, ahora sí que profesionales, ¿cómo están ustedes interteniendo ahorita que hay manifestaciones por el empoderamiento de la mujer? Sí, lo del mapa lo que hace es darle visibilidad y difusión a las escritoras, ¿no? Las escritoras no tienen que tener un renombre internacional o ha ganado premios. Con que solamente tengan un libro publicado y si bien tienen distinciones, este tipo como premios, becas, condecoraciones, etcétera, o antologías, presentaciones en el texto local y internacional, son mapeadas y lo que se hace en el mapa es mostrar las simulaciones de cada una de ellas en los distintos puntos geolocalizables de México. ¿Cómo has trabajado, cómo has lidiado tú con toda esta controversia de tus publicaciones, de todo lo que has compartido, porque la verdad creo que has publicado, has compartido muchas evidencias personales que a lo mejor no todo el mundo no había, ¿no? ¿Cómo ha sido lidiar con esos relatos tan personales que digo, ahorita ya se han hecho como estamos? Ya, pues creo que todos en el retrato o en el reflejo de cada mujer podemos reflejarnos a las demás, ¿no? Porque siempre estuvo como esta visión del hombre en donde mostraban como el punto de lo que le pasaba a un hombre era como la ley universal, ¿no? Y creo que las dinámicas en las narrativas, poéticas y en la forma de enunciarnos y desde qué punto por acá te estás enunciando tú, va también abriéndote un espacio a las demás mujeres, ¿no? No solamente a las escritoras, sino que también puedes decir, pues si viviste alguna violencia, poder enunciarla, ¿no? Puedes saber que no estamos solas, sino que estamos para acompañarnos, para tejer estas narrativas, que aunque sean narrativas y poéticas del dolor, pues estamos ahí, que no estás sola en el mundo, que no es lo que sucede, no solamente lo que sucede en la vida, sino que hay otro aspecto en la que puedes compaginar, con la que puedes dialogar y con la que puedes decir, pues no estoy sola, ¿no? Ese sería, podríamos decir que ese sería tu consejo, el que siempre es tu falta de presentación, cuando alguien se acerca contigo a pedir que haga un consejo de alguna mujer que esté viviendo situaciones similares, a lo mejor a las que, a la que tú has vivido o a la que otra mujer se acercó contigo por compartir. ¿Ese es tu falta de presentación? ¿Ese es tu primer consejo cuando se acercan contigo? Pues básicamente sí es hacerlas sentir que no están solas, que tienen un acompañamiento, que hay más mujeres, que a lo mejor puede ser que la familia o que las amigas, que sé, algunas veces cuando son situaciones muy difíciles, pues de repente todos quitamos el pasito para atrás, ¿no? Pero, no, hay muchísimas mujeres que te ven y te dan la mano, ¿no? Te protegen, están ahí, te guían, te dicen, oye, esto, este lugar, esta persona, esta situación te puede hacer de esta manera. No sé, hay muchas comunidades, más que nada de feminismo, que te pueden tomar la mano, ¿no? Oye, y como ahorita estamos en, obviamente estamos en el marco de la red internacional del libro, ¿qué te gusta a ti más que la gente todavía pueda palpar un libro físico, sus hojas, o que la gente ya, como ahorita todos los medios digitales, todo el mundo usa mucho en las redes sociales, usa los audiolibros, usa los libros de manera digital? ¿A ti qué te gusta más? Creo que para mí siempre va a ser lo más especial un libro impreso, pero por las cuestiones del tiempo, del trabajo, de la inmediatez, pues generalmente ahora está como más en gobierno. Un audiolibro, ¿no? Porque estás trabajando, porque recordemos ahora con la pandemia, pues tu trabajo ya no era de ocho o diez horas, ahora es todo el día. Entonces a veces como de repente conectarte. Y tenés que saber ponerle todo el tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Y pues te pones un orífono y en lo que estás sonriendo, trabajando, escuchando algún podcast, escuchando un video, los audios, cosas que se van adaptando a los medios de cómo nos estamos haciendo como sociedad, ¿no? Ahorita, ¿qué de tus libros parece que estás promocionando? ¿Cuál fue el último? Ah, ok. El último que publiqué está en Flowstone Press, está en Estados Unidos, se llamó The Plum City, lo realicé con la beca del Fompton en el 2016. Había salido así en PDF, en plataforma para el book y así en libre. ¿Es que también se tradujo a cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas? No, ese todavía no está traducido. Ah, ese todavía no. No, solamente está en Spanish y está en Flowstone Press en Estados Unidos. Ok. Y está Confesiones de una Gutube que va por su segunda edición aquí en México, está en la editorial Norma y en Colombia va en su primera edición, pero ya ha tenido bastante auge y va para las presentaciones. Cuéntanos más de Confesiones de una Gutube. Confesiones de una Gutube es una novela juvenil que ganó un premio nacional, el premio nacional de penal Norma de literatura para jóvenes. Está auspiciado por el gobierno de Guanajuato. Y ganó ese premio, se publicó aquí en México, se publicó en Norma. Norma es una editorial que trabaja con los colegios, con puros colegios. Que hacen libros educativos especiales para los colegios. A veces el plan, el programa que tienen los colegios es, obviamente, están apegados a la Secretaría de Educación Pública, pero también mucha gente que tenga a sus hijos en colegio o que ha estado en colegios, sabrán que los colegios, aparte de ellos, trabajan con otro tipo de libros para apoyarse y complementar los de la Secretaría de Educación Pública. Sí, así es. Y algunos de los que se usan son los de SM o en Norma. Sí, este libro está en ese editorial en Norma. Y se publicó aquí en México, tuvo su segunda edición el año pasado. Le ha ido muy bien a ese libro. El libro es un libro de literatura juvenil. La protagonista se llama Venus, tiene un problema como de bismorfia corporal, porque pues está esta idea del canon de belleza, ¿no? Si debes de ser relegado, si debes de ser gordo, si debes de ser así, si debes de ser asada, y que está mal, que está bien, si como se lo come, si como te ven los demás. Y están todas estas cosas de sexting, ¿no? Entre los chavitos de secundaria y de prepa, todas estas cosas que, bueno, ya existe la Ley Olimpia, pero hay gente que con ley o con ley no tiene miedo y difundan las fotos, ¿no? Y como eso pega en la emoción o en la psique de esta chica, ¿no? Que tiene una mujer amiga que se llama Cora. Y ellas quieren ser alguien, quieren ser influencer, ¿no? Entonces ellas dicen, bueno, ¿yo qué puedo ser bien? Que las monten a ver cómo les sucede a la mayoría de ellos. Exacto, sí, ¿qué puedo hacer? Pues hago un canal en YouTube, ¿no? Que abren, que hacen cosas, y pues ahí está como todo un embrollo de cosas que les van sucediendo, que es como el camino del aeroníneo, ¿no? Entonces es eso para todos. Ok, pues de veras, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna actividad de las que estás haciendo ahorita que quieras que la gente siga en las redes sociales? ¿Qué es lo que más...? Ah, aparte de lo del mapa que... Obviamente si tienes más de 600 escritoras, pues yo creo que vas a tener muchísimo trabajo. No, pues invitarlas a cualquier escritora que esté aquí en Saltillo, aquí en Coahuila, que mande su semblanza a mapadescritorasmexicanas.com Aunque tengan un libro publicado, ustedes manden la semblanza, una corta o mala resolución para indexarse al mapa, y con gusto pues se hace el trabajo del mapeo. Vamos a tener nuestro primer concurso a nivel nacional, se va a lanzar la convocatoria ahora en octubre, y pues nada, que estén pendientes de las redes del mapa de escritoras mexicanas. Perfecto. Oye, y otra cosa que te iba a decir, que tú eres de Chihuahua, obviamente. Sí, de Ciudad Juárez. Y ya tienes muchos años viviendo acá en Saltillo. Este, uno de los objetivos y principales del Yellow Room es resaltar y proyectar todo lo que sucede aquí en Saltillo, por lo menos en Saltillo. ¿Qué opinas de Saltillo? No, pues a mí... Yo, por ejemplo, veo a otros compañeros que me dicen, ¿qué sigue siguiendo aquí? Que debería venir acá a la Ciudad de México, hay gente que me distribuye acá a Estados Unidos, y a mí me gusta estar aquí, o sea, toda mi producción artística la he hecho aquí, en Saltillo, es una ciudad bastante amigable, bastante tranquila. O sea, comparación de la Ciudad de México, cuando pasan las semanas que ella viva. Más que no fue tres horas en el trámico, entonces dije, esto daría 15 minutos o 10 minutos, ¿no? De hecho. Entonces... Pues no hay comparación. Así es, pues bueno, muchísimas gracias. Oye, déjame interrumpo. A ver, ¿qué? Ahorita, como es como la feria, pues es como muy cortito, pero debería de ir al programa. O sea, de verdad, porque tiene muchas cosas que nos puede, que quedaron pendientes de contar y todo, y yo creo que mejor ahora sí que nos la llevamos para allá para el programa. Porque no se están haciendo disco con las luces. No, bueno, y es que aparte ya, aparte ya sabemos que aquí en la feria, pues es siempre así como... Pero sí, fíjate que sí queremos hacerte como una invitación, este, que quede súper megaformal, que vaya acá al set de Lilo Rus, para que nos platiques muchísimo más del mapa, porque la verdad, yo sé que hay muchas, muchas escrituras aquí en Santillo, y que estoy muy segura que van a estar súper interesadas en pertenecer al mapa, y aparte para que nos hables más de tu poesía, de todo lo que has publicado, porque yo sé que eso es muchísimo. Ok, sí, espero que sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Lo bueno es que el objetivo se cumplió, que terminara la mesa con estas escritoras, precisamente que hablaron de las escritoras mexicanas. Y bueno, aquí está lo cometido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí un ratito desde la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Vénganse todavía que esta semana termina el 26 de septiembre, aquí en Ciudad Universitaria, apenas queda todo. Solo menciona un poquito lo de Rafa y dile que ahí vamos a mandar sus... Ah, ahorita les vamos a compartir, obviamente a través de la página de Lilo Rus, Nuestros amigos de Coahuila tienen dos eventos próximamente en viñedos, aquí en la región sureste, y van a tener tata de, obviamente de carne, de vinos, en los viñedos de aquí de la región sureste, cerca de Arteaga y de General Cepeda. Ahorita les vamos a pasar la publicidad también a todos los interesados en participar y asistir en la conferencia con Carmen Gara, ya saben, manden ahí un mensajito al celular que está en el player para que puedan apartar su lugar porque es un político. ¿Algo más? Ya, fue todo. Bueno, muchísimas gracias, mi nombre es Nili Tanaka, gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.